Ana Guerra, la querida cantante española, celebró recientemente su próxima boda con una alegre despedida de soltera. Este evento no sólo marcó el final de su vida de soltera, sino también el comienzo de una nueva etapa llena de amor y compromiso. Rodeada de sus amigas más cercanas, Ana recibió este hito especial con los brazos abiertos y el corazón lleno de ilusión. Sus amigas, que han estado a su lado en los buenos y malos momentos, se aseguraron de que esta celebración fuera inolvidable. El ambiente vibraba con risas, música y la dulce anticipación del día de su boda. La música, una mezcla de sus canciones favoritas y éxitos del momento, mantenía a todos en la pista de baile, creando recuerdos que durarían toda la vida. Ana, conocida por su cautivadora presencia en el escenario, fue la estrella radiante de su propia celebración preboda. Su carisma natural y su alegría contagiosa hicieron que todos los presentes se sintieran parte de algo verdaderamente especial. El lugar elegido para esta reunión inolvidable fue simplemente idílico, una hermosa villa bañada por el cálido sol español, con una piscina brillante incluida. La villa, con sus jardines exuberantes y vistas panorámicas, proporcionó el escenario perfecto para una celebración tan significativa. Era el telón de fondo perfecto para un día dedicado a la amistad, la risa y la celebración del viaje de Ana hacia la vida matrimonial. Las amigas de Ana aprovecharon cada momento para recordarle lo especial que es y cuánto la aprecian. A medida que el sol proyectaba sus rayos dorados sobre la villa, la atmósfera crepitaba de emoción. La puesta de sol añadió un toque mágico al evento, simbolizando el final de un capítulo y el comienzo de otro. La lista de invitados era un testimonio de la naturaleza genuina y sencilla de Ana. Sus amigos, provenientes de diferentes etapas de su vida, se unieron para celebrar este momento tan especial. Incluía a amigos cercanos de dentro y fuera de la industria del entretenimiento, cada uno de los cuales contribuyó al espíritu conmovedor de la ocasión. La diversidad de los invitados reflejaba la amplitud de las relaciones que Ana ha cultivado a lo largo de los años. Entre los presentes se encontraba Ricky Merino, un compañero cantante y querido amigo que compartió el viaje de Ana en el popular programa de talentos Operación Triunfo. Ricky, conocido por su energía y buen humor, añadió un toque especial a la celebración. Las redes sociales se convirtieron en una ventana a la alegre celebración cuando Ricky, junto con otros invitados, compartieron destellos del día inolvidable. Las publicaciones en Instagram y Twitter mostraron la alegría y la camaradería que definieron el evento. Las fotos y vídeos captaron la risa contagiosa de Ana, su radiante sonrisa y el palpable lazo de amistad que llenaba el ambiente. Cada imagen y vídeo compartido contaba una historia de amor, amistad y celebración. Las imágenes pintaban un cuadro vívido de una futura novia rodeada de amor y apoyo, esperando ansiosamente su caminar hacia el altar. La despedida de soltera de Ana Guerra no sólo fue una celebración de su próximo matrimonio, sino también un homenaje a las amistades y relaciones que han enriquecido su vida. La villa, con su atractiva piscina, proporcionó el escenario perfecto para un día de diversión relajada y vínculos sinceros. Rodeada de exuberante vegetación y con el sol brillando intensamente, el lugar parecía sacado de un sueño. La brisa suave y el sonido del agua creaban una atmósfera de tranquilidad y alegría. Las risas resonaban en el aire mientras Ana y sus amigas aprovechaban al máximo el entorno idílico. Cada rincón de la villa estaba lleno de vida y energía, con conversaciones animadas y sonrisas por doquier. Las amigas se sentían libres y felices, disfrutando de cada momento bajo el sol. La piscina se convirtió en un centro de actividad, con invitadas chapoteando, jugando y creando recuerdos que durarían toda la vida. El agua cristalina reflejaba la luz del sol y las risas y los gritos de alegría llenaban el aire. Era un lugar donde las preocupaciones se desvanecían y solo quedaba espacio para la diversión y la amistad. El ambiente era de pura alegría y camaradería. Las amigas de Ana se sentían conectadas y unidas, compartiendo momentos de felicidad y apoyo mutuo. Cada sonrisa y cada gesto de cariño reforzaban los lazos que las unían, creando una atmósfera de amor y comprensión. Se compartieron historias, se susurraron secretos y se derramaron lágrimas de risa, mientras las amigas de Ana recordaban aventuras compartidas y esperaban con ansias el emocionante capítulo que les esperaba. Las anécdotas del pasado se mezclaban con los sueños del futuro, y cada palabra era un testimonio del profundo vínculo que las unía. La despedida de soltera fue un testimonio del poder de la amistad femenina. Un espacio seguro y amoroso, donde Ana podía ser realmente ella misma. Rodeada de sus amigas más cercanas, Ana se sentía apoyada y querida, sabiendo que siempre tendría a su lado a personas que la entendían y la valoraban. La música, parte integral de la vida de Ana, llenó el aire, creando una banda sonora alegre para el día. Las melodías se entrelazaban con las risas y las conversaciones, creando un ambiente festivo y lleno de vida. Cada canción evocaba recuerdos y emociones, haciendo que el día fuera aún más especial. Desde animadas melodías pop que hicieron bailar a todos hasta melodías conmovedoras que llegaron al corazón, la música reflejó todo el espectro de emociones que acompañan un acontecimiento vital tan significativo. Las amigas de Ana se dejaban llevar por el ritmo, disfrutando de cada nota y cada compás, sintiendo la música en lo más profundo de su ser. La celebración fue una hermosa mezcla de diversión desenfadada y emoción genuina, un fiel reflejo de la vibrante personalidad de Ana. Cada momento estaba lleno de significado y cada gesto de cariño y amistad hacía que el día fuera inolvidable. Las emociones estaban a flor de piel y cada sonrisa y cada lágrima eran un testimonio del amor y la amistad que compartían. A medida que el día se convertía en noche, la celebración continuó y el grupo disfrutó de una deliciosa comida juntos. Bajo el cielo estrellado, las amigas de Ana se reunieron alrededor de la mesa, compartiendo platos exquisitos y brindando por el futuro. La comida era una celebración en sí misma, llena de sabores y alomas que deleitaban los sentidos. Las risas y la conversación fluían tan libremente como el vino, y el ambiente era de pura alegría. Cada brindis era una promesa de amistad eterna, y cada palabra era un recordatorio de los momentos compartidos y los sueños de lo que ocurrían. La noche estaba llena de magia y camaradería, y cada instante era un tesoro que igualaría para siempre. Fue un día que celebró no solo la próxima boda, sino también el poder de la amistad y la importancia de apreciar los momentos especiales de la vida. La sonrisa, el calabra, el calabra, el calabra, el calabra, el calabra. Un recordatorio de los oportunos que gira cuando ellos eran más amigas. Gracias a los padres, hasta el tiempo, para los sueños de la esperanza, y el que se da la razón de sus hombros para siempre. Ricky Merino, una presencia constante al lado de Ana durante todo el día, asumió el papel de fotógrafo y videógrafo no oficial, capturando la esencia de la celebración con su contagioso entusiasmo. Desde el primer momento, Ricky se dedicó a inmortalizar cada sonrisa, cada abrazo y cada risa que surgía en la fiesta. Su habilidad para estar en el lugar correcto en el momento adecuado hizo que no se perdiera ni un solo instante significativo. Sus actualizaciones en las redes sociales permitieron a los fans vislumbrar el mundo privado de su querida cantante. Cada publicación era una ventana abierta a la vida de Ana, mostrando no solo los momentos de celebración, sino también los pequeños detalles que hacían que la fiesta fuera tan especial. Los fans se sentían parte de la celebración, compartiendo la alegría y la emoción del día. A través del objetivo de Ricky, el mundo fue testigo de la felicidad genuina de Ana y del apoyo inquebrantable de sus amigas. Las imágenes capturadas mostraban a Ana rodeada de amor y risas, disfrutando de cada momento con sus seres queridos. La cámara de Ricky no solo capturaba imágenes, sino que también contaba una historia de amistad y alegría. Sus fotos y vídeos irradiaban calidez, captando momentos espontáneos de risas, confidencias compartidas y el vínculo inquebrantable entre Ana y su círculo íntimo. Cada imagen era un testimonio de la conexión profunda y sincera que Ana tenía con sus amigas, una conexión que se fortalecía con cada risa y cada abrazo. Las actualizaciones de Ricky eran algo más que simples publicaciones en las redes sociales. Eran un sentido homenaje a una querida amiga. Cada post estaba lleno de cariño y admiración, reflejando la importancia de Ana en su vida y en la vida de todos los presentes. Los seguidores de Ana podían sentir la emoción y el amor que Ricky ponía en cada actualización. En un vídeo especialmente conmovedor, Ricky captó la risa contagiosa de Ana mientras participaba en un divertido juego con sus amigas. La alegría en su rostro era inconfundible y su risa resonaba en todo el lugar, contagiando a todos los presentes. Este momento, capturado con tanta naturalidad, se convirtió en uno de los favoritos de los fans. Su alegría era contagiosa, irradiaba a través de la pantalla y llegaba al corazón de sus fans. Cada vez que Ana reía, parecía que el mundo se iluminaba un poco más. Ricky logró capturar esa esencia, permitiendo que todos los que veían sus vídeos sintieran la misma felicidad que Ana experimentaba en esos momentos. Era un recordatorio de que, bajo el brillo y el glamour del estrellato, Ana Guerra es una mujer que atesora las alegrías sencillas de la vida y la compañía de sus seres queridos. A pesar de su fama, Ana nunca perdió de vista lo que realmente importaba, los momentos simples y auténticos con las personas que amaba. Ricky capturó esta dualidad perfectamente, mostrando a Ana tanto como la estrella que todos admiraban, como la amiga y ser humano que todos querían. La presencia de Ricky en la despedida de soltera fue más allá de su papel de documentalista. No sólo estaba allí para capturar momentos, sino también para ser parte de ellos. Su apoyo constante y su energía positiva hicieron que todos se sintieran cómodos y felices, creando un ambiente de celebración y amor. Fue una fuente constante de apoyo y risas, asegurándose de que Ana se sintiera querida y apreciada en cada paso del camino. Ricky no sólo documentaba la fiesta, sino que también contribuía a la atmósfera de alegría y camaradería. Su presencia era un recordatorio constante de la importancia de la amistad y el apoyo mutuo. Su amistad fue un verdadero regalo, añadiendo una capa extra de calidez y autenticidad a un día ya inolvidable. La conexión entre Ricky y Ana era evidente en cada foto y vídeo, mostrando una relación basada en el respeto, el cariño y la alegría compartida. Este día, capturado a través de los ojos de Ricky, será recordado no sólo por la celebración, sino por la profunda amistad que lo hizo posible. La despedida de soltera no fue sólo un día de relax y momentos emotivos, sino que también incluyó una buena dosis de humor y travesuras. Ana, conocida por su personalidad divertida, se entregó de lleno al espíritu de la ocasión. Incluso se puso un disfraz que mostraba su lado más juguetón. En un gesto que encantó tanto a sus amigas como a sus fans, Ana se transformó en Úrsula, la icónica bruja del mar de la sirenita de Disney. El disfraz, que incluía la característica piel morada de Úrsula, su larga cabellera blanca y su pícara sonrisa, era una prueba de la voluntad de Ana de reírse de sí misma y abrazar el lado más ligero de la vida. La elección del disfraz fue un golpe maestro que capturó a la perfección el espíritu divertido y la energía contagiosa de Ana. Fue un recordatorio de que incluso mientras se prepara para embarcarse en este nuevo capítulo como esposa, sigue siendo sencilla y fiel a sí misma. El disfraz de Úrsula se convirtió en uno de los momentos culminantes de la despedida de soltera, provocando innumerables fotos y generando una oleada de diversión en las redes sociales. Fue un testimonio de la capacidad de Ana para encontrar la alegría.